Bienvenidos. Este hombre que sale aplaudiendo y parterer habitual es mi amigo Marc Agulles, que estaba feliz porque por fin me ha acordado de quitarme las gafas antes de que empezáramos a grabar algo que no suele ocurrir. Señoras, señores, me he acordado. Bienvenidos a una nueva edición de Juego Interior. Ya es la 53. Y en esta, que es un radio Coaching on Radio, desde el estudio 1 de Coaching on Radio, que queda bien, que queda bien. Tenemos el 2, que es el Dublín, pero bueno, oye, y tenemos el 3, que es tu casa, Marc. Ya está, no hay más. Ya están conectados el 1 y el 3. Pero he de decir que tengo una sorpresa, porque si las cifras van así como están yendo, a mí me sale que hemos subido en 100.000 oyentes al mes. Si es así, desde luego daré palmas con las orejas, trabajaré sin gafas, haré el pino y lo que haga falta. Porque si son 100.000 oyentes más, más luego ustedes que están teniendo el detalle de ir a ver los vídeos y son casi 35.000 al mes, pues eso significa que vamos, que vamos muy bien, que vamos muy bien, que vamos muy bien. Así que mucha alegría y mucho gozo. Y mucha motivación para nosotros. Y mucha motivación. Y mucha motivación para ser los mejores. Es curioso, una persona que no me seguía y que me tiene bastante tirria, esto lo voy a decir yo así, ya que no nos oye nadie, unas 500.000 personas al mes. Ahora que no nos oye nadie, que me tiene bastante tirria y tal, no sé qué, me he empezado a seguir en Instagram, en Twitter y tal. Me ha sorprendido mucho. Periodista él. Periodista él, además, sorprendentemente. Yo creo que eso es bueno, María, ¿no? Porque no es tanto por aquello de decir que bien he conseguido lo que buscaba, sino simplemente porque realmente el acercamiento es positivo en cualquiera de las situaciones y los motivos, ¿no? Y ese, yo creo que en este sentido, pues también es bueno. Bueno, a mí me ha hecho mucha gracia porque estoy viendo gente que se acerca en los campos, viendo gente... Bueno, han sido cuatro años de mucha lucha, dos con esto de la radio que en octubre hará y mira, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos haciéndonos un hueco y haciéndonos un hueco muy ancho. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque están ustedes ahí, porque nos oyen desde 75 países distintos. Cierto es que aproximadamente 30 hasta Noruega son aproximadamente los que tienen unas cifras altas de oyentes. Y continúan en segunda posición Gran Bretaña, ante mi sorpresa, tercera Alemania, cuarta Estados Unidos, quinta Argentina y sexta Colombia y en primer lugar España. Muchísimas, muchísimas gracias. A ver si es verdad, ahora yo que sé, cambian las cifras y la semana que viene les digo, pues no, no hemos subido a 100.000, hemos bajado 100.000. No, no, no. Yo creo que vamos a subir alrededor de 100.000 oyentes. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque vamos, a mediados de mes tenemos casi los oyentes del mes pasado, que estaba alrededor de 210.000. Así que bueno, esto se debe evidentemente a los buenos guianes en juego interior de Marc Agulles y su indudable presencia y su buen hacer en la radio. ¿Qué es lo que tenemos para hoy, Marc? Pues justamente esto que estábamos hablando un poco, ¿no? Es el tema de por qué siempre buscamos los mejores, ¿no? Y en este caso, como siempre es coaching golf y lo que hacemos nosotros es coaching llevado al mundo del golf, pues un poco es tocar el tema, ¿no? ¿Por qué quieres ser siempre el mejor golfista, no? ¿Por qué siempre buscamos ser el mejor golfista, no? Entonces es un debate, un pequeño debate que quería sacar aquí encima de la mesa, porque yo creo que tiene sus partes positivas y sus partes no tan positivas, como siempre en todo, ¿no? Entonces era un poco esto, ¿no? Lanzarlo ahí, yo creo que es un tema que puede gustar a toda la gente que nos está siguiendo, nos está viendo a través de YouTube. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Yo creo que primero que hay que destacar que es importante y lo he leído por ahí en algún artículo, que es muy importante tener cierta motivación, es decir, el buscar mejorar no es malo de por sí, ¿no? Es una motivación. De hecho, lo llaman una regla motivacional, ¿no? Que lleva al movimiento, ¿no? Al moverte, al hacer algo, ¿no? Eso siempre es positivo y yo creo que hay que, pues eso, intentar que todo el mundo pues tenga esa cierta motivación, ¿de acuerdo? De hecho, la motivación como tal también proviene muchas veces de cierto desequilibrio, ¿no? Muchas veces es aquello de decir hay algo que no está bien y me motiva a mí a mejorar eso, ¿no? Entonces eso es algo positivo. A mí, yo tengo un torneo ahora y por vergüenza torera tengo que jugarlo. Es un torneo dos días. Tú sabes que llevo año y medio con ranqueante y tal. Y algo vago también con el tema. También es que me conoce cada vez más gente. Entonces cuando voy allí y doy una bola mala me sienta fatal. Pero el viernes dije esto no puede seguir así. Vamos a darle una vuelta a esto. Esto ya está engordando. Nada, nada, nada. Me he metido ocho kilos. Nada. Y me fui. Y bueno, bien. Me enfadé con una señora que estaba con los nietos ahí pegando voces. Debía ser la primera vez que... Quiero decir, me enfadé yo conmigo mismo porque no era capaz de decirle a la señora que era lo que tenía que hacer para que fuera correcto. Y me desequilibré, lo que dices tú, ¿no? Y he pegado 200 bolas el viernes, 200 bolas el sábado, 200 bolas el domingo y 200 bolas hoy. Tengo agujetas hasta en el cielo la boca. Pero evidentemente la motivación está en eso, ¿no? En no quedar mal en ese torneo a dos días en el cual me han invitado. No represento en sí a la radio como tal, pero evidentemente me han invitado por esto, por lo que hacemos en estos programas, ¿no? Muy bien. Y evidentemente no puedo quedar mal. Así que estoy destrozado. O sea, tengo un cansancio brutal porque, claro, la actividad física añadida al estrés habitual del trabajo y al trabajo en sí, pues conlleva mucho, mucho cansancio. Pero estoy seguro que dentro de dos semanas, yo ya estaba a punto de no ir, casi encuentro una excusa para salirme de la motivación, ¿eh? Pero, pero he insistido, tengo que ir, tal, no sé qué, estoy motivado en la situación, ¿eh? Y en esa segunda parte de motivación que tú decías, ¿no? Y me he obligado a ir a dar unas bolas. Me han sobrado, de las 200 me han sobrado 30 o una cosa así, pero bueno, ¿eh? He ido bien, he ido bien, ¿eh? He ido bien. Eso es un 15%, está bien. Sí, no, 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 porque evidentemente estaba ya muy cansado y lo notaba, ¿no? Es curioso cómo trabaja la cabeza también muchas veces, cómo tenemos la tendencia a intentar, pues eso, buscar alguna excusa o alguna situación que nos lleve a la comodidad, ¿no? Pero es la persistencia que decías tú en el programa anterior, ¿no? Es que hay que tener esa persistencia de decir, venga, vamos para adelante, hazlo, no, no, es que tengo trabajo que hacer, no, es que quiero ir a recoger a mi hija, no, es que, no, no, vete a jugar. No, es que... Exacto. Es que... tengo que echar gasolina y me retraso mucho, vete a jugar. Es que, es que... y al final he ido. Y no me arrepiento, todo lo contrario, me encuentro muy a gusto, me viene muy bien, me oxigeno, hago luego las cosas más rápido, ¿no? Pero bueno, tenemos esa tendencia y es preferible tener persistencia en nuestras rutinas de entrenamiento, persistencia en nuestras rutinas de trabajo y, sobre todo, encontrar una motivación, aunque sea obligada, ¿eh? Como estabas tú diciendo, aunque sea, hazlo, porque luego vas a disfrutarlo, ¿eh? Exacto, y ahí está la clave, Mariano. O sea, el tema es la motivación como tal, algo motivacional es bueno, pero hay que ir con mucho cuidado porque muchas veces esa ansia de superación nos puede llevar a un punto en el que en ningún momento, o sea, que tú vayas alcanzando ciertas metas, ciertas situaciones, pero en ningún momento disfrutes de ellas porque siempre tengas el foco siempre puesto en un futuro medio o corto plazo, pero un futuro y nunca en el presente, ¿sabes? Entonces, esa es un poco la clave que quería hoy lanzar, ¿no? Hay ciertas cosas que son importantes y que hay que tener claras, como tener ciertos objetivos y demás, ¿vale? Pero sí que es importante tener la capacidad de disfrutar lo que ya se tiene, es decir, todo aquello que tú eres capaz de hacer bien cuando tú estás jugando y cuando tú estás lanzando bolas, por ejemplo, esas 200 bolas, pues ese 15% que hemos dicho, ¿vale? que no está tal, pues eso se desecha o se analiza, ¿vale? Y el resto, ¿vale? Sería el 85%, que es una muy notable efectividad. No, no, pero no es que hayan salido bien, que efectivamente no han salido muy mal y han tenido pocos errores, sino que el 15% ese del final, esas 30 bolas del final, es que ya no tenía fuerza, ¿eh, macho? Y entonces era como imposible pegarle la bola porque me costaba una barbaridad y me han sobrado. De hecho, me las he tirado de aproches de 50 a 60 metros porque si intentaba hacer un swing más largo con un palo más largo me caía al suelo de lo cansado que estaba ya, ¿no? Muy bien, o sea que estás ahí trabajando duro para ponerte en forma, ¿no? No, claro, porque tengo un ritmo de vida como el de todos, ¿no? Yo oía a Cristina Cifuentes en una entrevista repetida que la habían hecho hace un montón de tiempo, en su casa, esta chica catalana, no me acuerdo cómo se llama, de Antena 3, que hacía un programa parecido al de Bertín Osborne, de ir a su casa y tal. Lo oía de casualidad en YouTube. Esta mujer que decía que estaba en la calle a las 8 de la mañana y volvía la mayoría de las veces a la 1, se ponía luego a la 1 y media después de cenar o después de cambiarse de ropa y relajarse un poco a ver una película, porque decía que necesitaba soltar estrés, necesitaba soltar tensión. Le daban a las 3 de la mañana o a las 3 y media, se metía en la cama, entraba en la rutina otra vez y dormía 3 o 4 horas nada más. A mí me pasa eso. Yo decir, yo anoche me debí meter a la cama con mi mujer, ¿eh? Porque nos quedamos viendo, porque claro, tenemos mucha carga de trabajo, a veces buscamos un poco de soledad, ¿no? Porque estamos siempre con la cría y es lógico, ¿no? Estar un poco juntos, aunque sea ver una serie de televisión, te dan las 2 y media de la mañana. Pero indefectiblemente a las 7 o 7 y cuarto, depende de que seamos un poco más perezosos y dejamos 15 minutos para correr, luego un poco más por la mañana, pues aquello suena, aquello suena y hay que levantarse. Pero claro, cuando eso no tienes que combinarlo con un ejercicio físico, generalmente no te da problemas. Pero cuando ya lo combinas con un ejercicio físico, pues empiezas a tener problemas, ¿no? Eso es lo que te decía. Por eso, ese 15% final, esas 30 últimas bolas, ha sido un verdadero suplicio, porque es que me doría todo, además me notaba cansado. Me podía haber tomado algo de azúcar o algo así, a lo mejor, pero ni lo he pensado. He seguido ahí, dale, dale, tienes que entrenar, dale, dale, motivación, motivación a base de cilicios, de clac, 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 venga, dale, dale, hazlo, hazlo, latigazo que te he querido. No, a ver, ahí hay una cosa que también es importante y lo has dicho tú, o sea, ese escollo del principio, es hasta que realmente tú eres capaz de que eso forme parte de tu rutina también, ¿no? Porque al principio cuesta, hay que encajar, ¿no? Las rutinas son como una pieza de un puzle que tú tienes medio montado, pero que no sabes dónde colocarla todavía y hasta que encuentras dónde encaja perfecto, pues muchas veces estás ahí dándole vueltas al puzle y eso pues implica más cansancio, un exceso de, pues, falta de sueño, ciertas situaciones que realmente pues están rompiendo, estás adecuando tus rutinas habituales para hacer un hueco a una nueva rutina, ¿no? Eso es, eso es, eso. Que al final es la realidad, lo que tú estás buscando ahí es, pues eso, conseguir tener esa rutina para poder, pues, tener ese hueco para entrenar y para mejorar, ¿no? En el juego, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, hemos tenido épocas de más actividad y épocas de menos actividad. Las de menos actividad cuando empiezas, pues yo muchas veces hago broma, ¿no? Que llevas dos, tres semanas sin aparecer por el campo y te ve alguien, hombre, que hace tiempo que no te veía, digo, pues voy a ver si sé todavía cómo funciona esto, ¿sabes? Que te dicen, es que es verdad, o sea, es así, ¿no? En la realidad es que llegas, hay muchas cosas que son de práctica constante y lo que hablábamos justamente en los programas anteriores, ¿no? La constancia y la persistencia, ¿no? Es básico, yo creo que... Para adquirir un... etcétera, etcétera, ¿no? Que entrar en eso, en la persistencia y en la constancia para poder sacar cualquier cosa. Incluso forzándote a veces a evitar eso, que una excusa eche para atrás un plan de entrenamiento, eche para atrás, pues un disfrutar, porque luego es que llegas al campo, te das unas bolas, tal, te encuentras mucho mejor y además salas disfrutando. Te acuerdas de la madre de la bola en un momento determinado cuando se te va a la derecha porque ha dicho, me cachen, 10, me he puesto demasiado cerca, bueno. Pero eso pasa una vez de 150 bolas, no suele pasar más. Si pasa más, pues evidentemente es por cabezonería, por persistencia en buscar el error, nada más, ¿no? Exactamente, te enfocas en eso. Te focalizas en eso. Pero estábamos hablando de algo que te he cortado, que es en esa insistencia en ser los mejores, en esa insistencia se da mucho en el golfista, que no sé por qué, la gente coge un palo y hace 220 metros y le parece poco, ¿no? Es que tengo que hacer más, que no, tío, que no eres Rory. O sea, que no eres Sergio García, que está bien, que 220 metros está muy bien, ¿no? Pero bueno, se nos olvida eso, ¿verdad? Es verdad, es siempre el mirar un poco más allá, ¿no? Que es lo que decíamos, y los puntos importantes, hoy he preparado unos 6 tips, más o menos, como siempre. Pero me lo vas a decir justo, justo, justo después de la parada, que estamos en el minuto 17, así que dame eso, 3 minutos y volvemos. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la notificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella, y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá, y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Les hemos dejado a medias porque he tenido que cortar porque estábamos a medio camino para que ustedes fueran a escuchar estos magníficos consejos. Pero ya estaba arrancando Mar con los 6 tips para ser el mejor siendo feliz, ¿no? Me decías. Exacto, disfrutando. Sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Que muchas veces nos cegamos tanto en ser mejor, ser mejor, ser mejor que al final siempre tienes el foco en aquello que no consigues y entonces lo que tienes no lo disfrutas, ¿no? Entonces era un poco pues eso, tocar 5 o 6 puntos, 6 puntos concretamente que pudiera pues darnos claves para poderlo disfrutar, ¿no? El número 1 es tomar con ciencia de todo aquello que ya tienes, ¿de acuerdo? Nosotros como golfistas muchas veces tienes épocas de bajón o lo que tú dices, pues épocas de inactividad que luego retomas y hay muchísimas cosas que las tienes ya como lecciones aprendidas y otras que parece que se te hayan borrado de la cabeza o que tienes que volverlas a recuperar, ¿no? Como podría ser el tono muscular o incluso la capacidad de fuerza o de tirar más o menos potencia, ¿no? De disparo. Sí que es cierto que hay ciertas cosas que sí que las tienes aprendidas, ¿no? Pues todo aquello que sí que tienes muy bien metido intrínsecamente dentro de tuyo de todo aquello que tú ya posees dentro de tu juego pues eso rescátalo, ¿vale? Inténtalo rescatar tu conciencia perdón de ello y entonces encuéntralo y sácalo, ¿vale? Eso te ayudará a mejorarte de una manera más rápida, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa es que a mí particularmente cuando llevas una temporada de inactividad coges bolas empiezas a cometer errores que es lo que sucede muchas veces y te empiezas a focalizar en esos errores y te están arrastrando y te estás centrando en eso y no en lo que ya sabes hacer que lo haces bien, ¿no? Entonces muchas veces sucede eso entonces la idea es esa, ¿no? Concéntrate y toma consciencia de aquello que ya tienes y que ya posees eso no te lo quita nadie pues a partir de ahí arranca, ¿vale? Ese es el primer punto, ¿vale? El segundo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces ves a un tío que le pega 250 o 220 metros y dices es que no le pego suficiente esto nos hemos encontrado todos o incluso a ti también te pasa, ¿no? Cuando sales con un tío que está pegador y estás ahí forzando el drive para que vamos que sacas lo que no tiene tu drive para poder conseguir pues hacer más metros, ¿no? Entonces muchas veces es ojo con las comparaciones, ¿vale? No, no, no o sea no busques algo que sea comparado yo quiero hacer un drive de de 350 metros como si fuera Rory, ¿no? O como si fuera Sergio o John Ram que es un pegador cojonudo, ¿vale? Y además lo está demostrando Pues en este sentido pues busca busca una comparación sana ¿qué quiere decir eso? Muchas veces las comparaciones sanas una comparación sana es algo que tú puedas alcanzar ¿vale? Compárate con algo que sí que puedas alcanzar y que tú puedas mejorar es decir si tú estás haciendo un drive de 200 metros pues oye vamos a buscar cómo mejorar ese drive o qué tienes que hacer con pequeños cambios para llegar a los 220 por ejemplo Sí, sí, es así 15, ¿vale? Entonces eso sí que es una mejora alcanzable ¿vale? No te enfoques en compararte con un drive de 300 cuando estás en 200 porque esos 100 metros no los vas a sacar Nunca Los vas a sacar piano, piano poco a poco no vas a conseguirlo de repente del tirón ¿no? A no ser que estés haciendo algo muy mal que no suele suceder así ¿de acuerdo? Entonces eso es importante ¿vale? El tip número 2 que ojo con las comparaciones ¿vale? Ten cuidado ¿vale? El 3 es un poco enlazado con lo que estábamos hablando fíjate objetivos alcanzables ¿vale? Un poco lo que lo que hablabas tú ¿no? Que tienes ahora una preparación tienes oye pues yo tengo un torneo mi objetivo es ese torneo quiero jugarlo en unas condiciones oye pues si yo juego del 1 al 10 ¿vale? Pues yo este torneo lo quiero jugar en un 7-8 ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lleva un cierto periodo de inactividad buscar el 10 sé que va a ser difícil puede ser que lo alcances pero va a ser difícil No, no, no creo Un 7-8 ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para conseguir ese 7 u 8? Pues lo que decíamos generarte una rutina ¿vale? Una rutina de trabajo y que se acople a tu día a día pues entonces en tu agenda o en tu situación de digamos organigrámica dentro de lo que es el día a día pues busca una agéndate cada día qué vas a trabajar y cómo lo vas a trabajar y ya está es así de simple o sea es decir póntelo como concifra una cosa más dentro de tu trabajo Me va a faltar campo que era lo que te decía es muy importante en todos estos objetivos que se pone uno para ser golfista a veces o algo tan tonto como eso porque practicamos pero hay que salir al campo a veces una vuelta en el campo hace más que ocho días de sesiones de volarse pero si vienes de un pelado de tanta inactividad como yo necesitas ganar confianza y seguridad y sobre todo forma física sí exacto yo creo que hay una cosa importante y ya te digo eso es una cosa que hemos vivido todos el tema de los periodos de inactividad y tal a mí me dijeron una vez que yo creo que lo justo y lo mejor es buscar un equilibrio entre la salida al campo y lo que es la parte de trabajo en la alfombrilla entre comillas porque eso es lo que realmente te va a dar la solidez las cosas que tú en campo veas que tienes que trabajar vas a la alfombrilla y las trabajas entonces eso es un poco y luego pues vuelves al campo y ves como te están funcionando estas cosas y los cambios que estás introduciendo y tal evidentemente siempre puedes buscar si puedes y si tienes la oportunidad buscar el asesoramiento de un profesional que es lo que siempre hemos dicho aquí Mariano si no me iré con mi profe Lolo vete preparándote iré a verte para que me veas bien en swing un par de veces a lo largo de este mes pero vamos en principio realmente yo creo que hay que estar motivado a lo que estábamos hablando y mantener un orden en las cosas que haces lo que tú estabas diciendo pero te he cortado dime el tercer tip era que si eso que te fijaras los objetivos que no fueran objetivos exacto que seas capaz de meterlos en tu agenda y que sea una cosa que dices oye pues si va a ser mi rutina oye no tienen por qué ser todos los días al final es una cosa oye pues dos o tres días a la semana o quieres ganar en un periodo de tiempo corto porque me has dicho que eran tres semanas ¿no? lo que tenías hasta cuatro cuatro al ser el 22 yo creo que cinco semanas todavía me quedan vale perfecto entonces es eso que dices oye pues con dos tres días a la semana igual puedes alcanzar un nivel de ocho perfectamente ya que lo hago por lo menos cinco o seis días a la semana mañana no que grabo programa del Dublin House y voy a descansar pero el resto de días incluso me voy con mi hija el domingo estuve con mi hija hoy era festivo en Madrid si es verdad y había mucha gente y eso pero bueno y es más entretenido pero también te desconcentras mucho con los niños en este tema del plan de de entrenamiento sobre todo yo creo que el kit está cuando tienes periodos de estos es volver a coger un poco de forma física porque es que pero bueno te he vuelto a cortar cuarto punto no forma física y confianza también es importante vale luego también vamos por ahí el tip número cuatro sería conócete mejor a ti intenta analizarte yo ya sabes que soy muy del análisis y de estas cosas me gustan a mí pero yo creo que no es malo coger un papel en blanco y hacer un pequeño dafo de cómo eres tú como jugador el dafo para los que nos estén oyendo y nos estén viendo y no tengan un claro conocimiento de lo que estamos hablando es hacer un cuadro vale en el que tú pongas tus debilidades en un lado tus amenazas en el otro fortalezas y oportunidades vale entonces eso es el análisis dafo vale eso se utiliza mucho en el mundo empresarial pero a nivel personal yo creo que es muy positivo para ver tú tú mismo oye que debilidades tengo como golfista que estoy detectando puntos que tengo que trabajar amenazas que puedas tener dentro del campo que encuentras tú como amenazas pues oye los días que hace mucho viento pues tal o hay cosas que tal pues esas amenazas analízalas e intentar buscar soluciones luego las fortalezas vale que fortalezas tienes frente a tus debilidades y luego las pues esto las oportunidades que tú tienes frente a esas amenazas también que oportunidades te presenta una amenaza de estas características o incluso que oportunidades puedes tener a la hora de jugar ese torneo etcétera etcétera pues conocerte bien conocer bien como eres analízate bien y eso te ayudará a mejorar sin lugar a dudas vale porque sabrás que tienes que trabajar y sabrás además que tienes de bueno y lo que decíamos al principio de tomar el tip número bueno la toma de consciencia pues eso también es una buena una buena manera de tomar consciencia clara de donde estás vale muy importante muy importante efectivamente luego el tip número 5 sería el refuerzo positivo que le llaman o sea tener tener ese plus de fuerza de la positividad del buscar hay una cosa que yo he trabajado muchísimo con coaches y también es muy efectiva es el diario de logros o el listado de los logros hay gente que lo llama listado diario da lo mismo al final que es simplemente tener la capacidad de escribir todos aquellos logros que tú vas obteniendo dentro de tus mejoras y de tu de tu trabajo vale y entonces eso no solo te hará tener consciencia de todas esas fortalezas que decíamos que tenías y de esas oportunidades que se te presentan sino que al mismo tiempo también tendrás mayor autoestima mayor seguridad seguro vamos tendrás una consciencia de todo lo que has conseguido hasta ahora clara y además será contrastable porque es algo que tú has logrado ya de acuerdo entonces eso te dará esa seguridad que muchas veces perdemos y que es tan importante para el golfista hablar con uno mismo a veces hablar que sea uno mismo bien es un principio muy normal y yo lo estaba haciendo hoy porque estoy cogiendo otra vez la rutina de visualizar porque la había perdido y de hablarme con positividad como tú decías y me estoy queriendo otra vez que eso es importante e incluso cuando fallo no busco una excusa cuando fallo sino una oportunidad para mejorar mira que buen golpe va a haber ahora se ha ido ahí a la derecha y tal pero el siguiente va a ser espectacular tal no sé qué lo tienes fácil me estoy volviendo a querer porque yo creo que es imprescindible y eso ayuda mucho a tener más confianza aun cuando se haya creado un error y haya que salir de él al fin y al cabo si no tienes confianza y motivación es imposible exacto la autoestima eso es importantísimo la autoestima la seguridad efectivamente son cosas que tenemos que buscar y una manera muy eficaz es eso tener el diario escribirte tu propio diario de logros oye pues yo en este hoyo un día hice un verde y soy capaz de hacerlo porque lo he hecho y lo tengo demostrado y además es que este hoyo lo puedo trabajar y cómo qué hice esa vez cómo lo hice y qué pasó qué se dio y situaciones así pues que tengas capacidad de analizarla y de ver qué circunstancias te llevaron pero tú lo has conseguido y ya lo has hecho entonces eso te genera esa autoestima muchas veces es importante y más en el mundo del golf efectivamente y luego el sexto y último tip sería la confianza en ti es que al final imprescindible exacto esa confianza que también viene pues muy ligada con ese refuerzo positivo y tal al final tenemos que tener en cuenta que esa búsqueda de disfrutar lo que ya tienes que decíamos que el buscar siempre ser mejor que no te impida disfrutar lo que ya tienes eso al final es tener el camino de la felicidad ¿dónde está la felicidad? en la meta o en el camino que tú recorres para alcanzar esa meta ese juego que siempre hemos hablado muchas veces aquí que es juego interior absoluto absoluto es básico además exacto entonces pues esa felicidad que al final es algo que puedes llamar como efímero porque es cada paso dado que tú vas consiguiendo que tengas la capacidad de disfrutarlo ¿vale? y que además seas consciente de que depende solo de ti y no depende de los factores externos ¿vale? es que que eso solo depende de ti la felicidad entonces eso es importante entonces eso te dará más confianza en ti mismo ¿de acuerdo? y eso te va te va a ayudar pues a alcanzar pues los objetivos que tú te hayas propuesto en un momento determinado para mejorar tu juego y sobre todo que tengas en cuenta que que tengas una capacidad de compararte que tengas una una manera de fijar objetivos de todo todo un poco lo que hemos hablado ¿vale? que tengas la capacidad de ser humilde contigo mismo ¿no? y que y que tengas la capacidad de no de no de no de no en un hotel de cinco estrellas un campo fantástico me pagan hasta las copas ¿vas a disfrutar del copón? voy a disfrutar por principio así que no no tengo ningún problema ¿no? voy a seguir entrenando de cara a que claro hasta jugando mal lo voy a pasar bien joder está está seguro o sea a mí me dicen tu plan de vacaciones va a ser Marc el fin de semana no sé dónde cuando dos días un torneo no sé qué coño es que me da igual el resultado voy a hacer es que me lo voy a pasar bien seguro ¿sabes? ahí ahí esa es esa es la filosofía muy bien ¿no? esa es y también muy importante lo que decía esto al principio ¿no? es que tal es que cual no menos es que y más BTA dale directamente arranca y ya está exacto menos es que y más BTA y muévete y esa es esa regla motivacional que hemos dicho al principio ¿no? que el muévete que ese desequilibrio que te está generando algo pues que te mueve y que busca a ser mejor pues pues aprovechalo y lánzate con esos tips que hemos hecho y a ver si si os sirven y que realmente puedas pues eso mejorar tu tu juego y incluso disfrutar de todo ello lo hagas como lo hagas absolutamente yo me los voy a aplicar a lo largo del entrenamiento de esta semana y la semana que viene te lo digo ¿te parece? venga hecho vale trato lo hablamos pues si no te parece mal a todos nuestros oyentes la gente que nos esté viendo que sí que se apunten a ello que nos manden información que nos cuenten efectivamente y que nos pregunten y que nos manden a través del canal youtube y a través del correo y del whatsapp y del tambor de los indios y las señales de humo y lo que haga falta ahí estamos vamos tenemos webs correos electrónicos tenemos twitter tenemos de todo que no nos falte nada tenemos de todo exacto exacto entonces vamos ahí estamos para escuchar todo lo que todo lo que nos quieran decir y la verdad es que encantados como decías al principio de todos los que nos están siguiendo y agradecidos que esto es nuestra nuestra nuestro movimiento más intrínseco o desequilibrio más intrínseco para mejorar ¿vale? para buscar esa motivación miras las búsquedas que están haciendo están buscando juego interior están buscando tomando el aperitivo María no puerta aperitivo en google o sea porque eso te lo dice youtube ¿no? entonces la gente claro lo ve y tal María no puerta aperitivo pum y lo cuenta google y se va a ver el programa al final vas a tener que sacar un pico voy a tener que sacar es que se ha cortado un momentito sí has dicho vas a tener que sacar un pincho vas a tener que sacar un pincho a tu nombre es buena idea es buena idea te advierto que estás buena o no en el Dublín planteárselo a Dublín voy a intentar voy a intentar que cuando esté aquí a ver si consigo engañarlo y se viene hay un José Andrés el magnífico chef español que está en Nueva York y tal pues tiene un hermano que se llama Mariano Andrés hasta ahí vale Mariano que coincidencia yo Mariano Ángel Andrés es el desapellido pero realmente lo que se sabe muy poco de José Andrés y de su hermano Mariano Andrés es que se apellida en puerta y entonces la similitud es mayor todavía es así como yo con gafas tal no sé qué y está en Dubái o en Emiratos en Emiratos y tiene un restaurante también muy importante en Emiratos y nos seguimos mutuamente y el otro día me ponía una nota en las redes sociales que le había gustado el programa o sea lo está viendo no me acuerdo si era del juego interior o lo que sea da igual lo que sea exacto entonces sería bueno que viniera y cantara y nos contara cómo se hace un pincho él directamente no yo crear un pincho sino poner un gran pincho ¿sabes si son golfistas alguno de los dos? pues seguramente no lo sé que creara el pincho coaching golf radio ese sería lo realmente interesante estaría genial sí señor pero bueno eso será pronto si Dios quiere pero no la semana que viene yo creo que la semana que viene no va a ser pero nos vemos la semana que viene ¿te parece Marc? sí señor y me dices ¿qué tal todo esto que hemos hablado? cuídense cuídate un abrazo muy fuerte señores un abrazo muy fuerte señoras y hasta el próximo programa ha sido un verdadero volvemos en tres minutos coaching golf radio señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet PC Mac iPhone iPod iPad o dispositivo Android sencillo sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el bestseller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon Google Play iTunes el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio www.puma4.com www.puma4.com